La especie humana Le quiero sacar conversación sobre una frase muy polentosa que hizo. Que dice que la especie humana es horrible y el cinema es inocente. Humankind is horrible, el cinema es inocente. La emoción galáctica, el ritmo proyectivo, la anticipación psíquica. Agua estos eran temas que me proponía desarrollar y que nunca desarrollé. Sólo el cielo sabe qué pensaba yo en esa época. Después de este cuaderno durmió el sueño de los injustos y de los justos en un instante hasta que lo encontré 11 años después. Y le cambié el título y le puse Satori Sur 1985. No sabría decirlo porque esto hace más de 50 años que no lo abro. ¿Se acuerdan cuando nos vimos por la primera vez? ¿Se acuerdan por la primera vez? No, no lo recuerdo. Esa memoria se desplazó. La primera vez. ¿Se acuerdan? No, no lo recuerdo. Gracias.